Autoridades municipales de Morelia se suman a la organización del segundo fórum de negocios que se realizará los días 17 y 18 de octubre en la capital michoacana que tiene como propósito otorgar herramientas a jóvenes emprendedores, empresarios y pequeñas y medianas empresas para crecer, consolidar e innovar sus establecimientos. Se explicó que el ayuntamiento colabora en el área de capacitación junto con el gobierno del estado y la iniciativa privada para fomentar este tipo de eventos. Además celebraron que tras realizar este fórum de negocios en ciudades grandes como México y Guadalajara, en esta ocasión se volteará a ver a Morelia. El fórum de negocios ofrece una plataforma única para que las empresas y emprendedores busquen nuevas alternativas para hacer negocios. Se indicó que las pequeñas y medianas empresas representan en México el 80% de la economía del país y de acuerdo a estudios oficiales, de 10 empresas que abren, solo una logra sobrevivir el primer año y de cada 10 empresas, solo 3 logran llegar a los 5 años de vida. Por ello las autoridades del municipio de Morelia refrendaron su compromiso de ejecutar políticas públicas que abonen en el fortalecimiento de la economía local y que impulsen las ideas de éxito que los emprendedores crean y que solo les falta la ayuda apropiada para crear negocios.